¡Suscríbete! 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 En cuanto a los primos te voy a hacer mierda Y yo voy con todo el desactivo Ya se sentan en Mochis Y que no estén dorados Pero no me faltas ¡Tiempo! ¿Por qué la acabo? ¡Uno! Yo me la acabo con todo el desactivo En Mochis que no, Mochis que no tenés sensación Este flow van más allá de los duplos Y vos sabés que acá ya partió Todo lo que te dije te odio Y yo te dije que no me vas a ganar más que yo Y ya se sentó Voy a prisión ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Alla, allá, va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres! 3, 2, 1, tiempo 3, 2, 1, tiempo 3, 2, 1, tiempo 5, 4, 3, 2, 1 ¡Gracias!